El aplauso para él, por favor. A la cuenta de tres, ha durado dos ojos. Y tu zapato será tu celular. El nuevo mirador. Con la cuenta de tres, ha durado dos ojos abiertos aproximadamente cinco segundos. Va a empezar a durar tu teléfono. Y como es una llamada importante, vas a contestar la llamada. Y vas a contarle y vas a escuchar todo lo que te digo y le vas a contar todo de una manera blanca. A la cuenta de tres, ha durado dos ojos. Y tu teléfono celular es tu zapato y está en nuevo mirador. Tres, dos, uno. Abre los ojos, sienta. Muy bien. Eso. Abre los ojos, sienta. Muy bien. A todo lo que toco, abren los ojos y se sienten. Muy bien. Eso. Muy bien. A todo lo que toco, abren sus ojos y se sienten conectados. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Sienten algo extraño? ¿Qué pasó? Empiezan a sentir ahora la llamada telefónica. En uno, dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Está bien? Ya, mira. Mira, quiero que ahora que ya esté muy grande, tu idioma en español regrese. ¿Ya? ¿Qué tienes? Ya, perdiste. ¿Cómo así? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Es tu celular? ¿Qué estás hablando? Contesta, en general. Contéstalo. ¿Cuándo está el celular, te estoy llamando? No, pero es rápido. Sánchez, por eso te lo contesta. Sánchez. No, pero me va a decir que no sácalo. ¿Qué es eso? Escucha, escucha. Si te estoy llamando, ¿quién te está llamando? Mi cuchara de hablar. ¿Qué te está diciendo? Que tengo que llegar rápido a la clase. Pero diría que estamos en un chovenoso. Voy, un segundo. Yo puedo. No hay clase ahora. ¿Qué te dijo? ¿No quieres o qué? No sé, no puedo. Ah, bueno. Ya fue la de la clase. Hola. Espero que me mires, me ve. Dame tu mano. Relaja mi peso. Una. Bueno. Vamos. Mira mi dedo. ¿Dónde está el hermano de ella? ¿Dónde está el hermano de ella? ¿Es de ella? ¿Es de ella? ¿Es tu hermano? ¿Esto le está a ella, por favor? Siéntete Aquí, aquí A las personas que estoy tocando y solo a las personas que estoy tocando Hoy les voy a cumplir un deseo Hoy voy a traer a este escenario a ese hombre cantante que amigas Hay un cantante que tú admiras, que es la persona que estoy tocando Y ese cantante lo he traído hoy Tú vas a abrir los ojos y no lo vas a ver que es porque lo vas a ver frente a ti Y vas a querer abrazarlo, preguntarle cómo está Preguntarle todas las cosas que tú has querido preguntarle a ese cantante que tanto admiras A la cuenta de tres, a abrir los ojos Y ese cantante favorito está frente a ti Uno, dos y tres Abre los ojos ¿Cómo te sientes? Bien Muy bien Muy bien ¿Quieres que te presente a alguien que tenga frente a ti? Mira quién es ¿Quién es? ¿Quién es? El carajo Y lo voy a ver Nunca lo había visto en persona No, no, sí, sí Pero la gente se lo va a poner así ¿No lo ha hablado bien? Puedes preguntarle a lo que tú quieras No sé cómo se llama Se lo se llama Jorge Jorge Lauro ¿Te gustaría conocerlos de cerca? ¿Le se dice que me he cantado una canción, por favor? Sí, 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 claro, claro, claro Mi nombre es... Jorge Lauro Tengo mucha música Féjate compasión. hey, dale un aplauso que compasión Me puedo abrazar ¿Cómo dices? Me puedo abrazar Ok, pero bueno, por lo mejor lo admiras ¿Te gustaría abrazarlo? Sí, sí Pero dice que no se puede Sí, la deja Bueno, yo que sí Abraza, dale Y tomele la fotografía ¿Con quién estás? Por el agua Por el agua Un video, un video, ¿vale? Que tenga un video Un video, un video ¿Alguien que... Un río Un río, un río ¿Estás grabando? ¿O quién estás? Sí Abraza, abraza ¿Quién le quieres? Morada Sí, me canto Pero estás complacida, ¿verdad? Ok, tú no te asiento, por favor Un aplauso Quiero preguntarte algo ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy bien y relajado ¿De qué te acuerdas? Me acuerdo de que hable mandarín ¿A qué? Y de que... ¿Lo viste? ¡Qué bien, qué bien!